¡Ellos van a dar tantas piñas que vos vas a quedar viendo doble! Este sábado te presentamos... ¡Doble Pelada! ¡Porque Diego La Joya Chávez! ¡Doblo del título latino welter de la OMB! ¡Excontra el centro ante el ecuatoriano Eduardo Flores! Y además, el bonaerense Javier Francisco Maciel irá en busca del título latino mediano vacante de la OMB ¡Ante el brasileño Jonathan Daniel Oliveira! ¡Boxeo de primera internacional en vivo! Este sábado a las 23, el boxeo de los argentinos pega fuerte en TC Box